Política económica. ¿Para el bien común o el interés particular? Parte 2. Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Challu, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Marcos von Iflinger. 12. Oportunamente, en palabras más, palabras menos, se analizaba el decreto de necesidad y urgencia 576 del 2022, que dispuso una insólita medida. 13. Revaluar el dólar, alrededor del 40%, por 20 días hábiles durante septiembre del 2022 para el poroto de soja y sus derivados. 14. La norma en cuestión tuvo múltiples impactos domésticos e internacionales. 15. Una extraordinaria transferencia de ingresos en favor de los sectores rentísticos, terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, 15. Desde los sectores populares, profesionales independientes, trabajadores formales e informales, jubilados, pensionados, entre otros, 15. A través del aumento de los precios en los bienes salario, aceite de soja y mezcla, carnes avícola y porcina, huevos y leche, entre otros, y en las cadenas del valor del biocombustible, del alimento balanceado, de las glicerinas, etc. 16. Un incremento artificial en la tasa de retorno del bien soja, vis-a-vis el resto de las explotaciones, 17. Tendenciando la producción aún más al monocultivo. 17. Un alza en las tasas de interés, reguladas y no reguladas, 18. Ante la necesidad de ampliar la esterilización, vía letras de liquidez, de la emisión monetaria que demandó la puesta en práctica de la medida. 18. Un aumento del déficit fiscal total, ya que la variación positiva del déficit cuasi-fiscal superó a la disminución, 19. Mayor recaudación por derechos de exportación del déficit fiscal primario. 20. Y una vulneración de las buenas prácticas del comercio internacional, que impiden los subsidios cruzados, internos o externos, para la penetración en terceros mercados. 20. Ahora bien, ante tantos desatinos, las preguntas que merodeaban en el ambiente eran 21. ¿Quién es el cerebro que la pergeñó? 21. ¿Y qué sutilezas discursivas utilizó para convencer a los decisores, ya que hay que atreverse a tomar una medida del tipo 21. Todos ponen, uno lleva? 22. En este sentido, en Política Económica Parte 1, se sostenía que un artículo de autor en un diario especializado en información económico-financiera 22. El CEO de una relevante compañía dedicada a la comercialización de insumos para el sector agroexportador 23. Y que utiliza la metodología de compensación con productos para saldar las cuentas acreedoras y deudoras de sus clientes proveedores 23. Se hizo cargo de su génesis. 23. Ahora bien, ellos no tomaron nota, ya sea por desconocimiento o confluencia de intereses. 24. Y no solo eso, más aún, otra vez soja. 24. Así, con otro decreto de necesidad y urgencia, 787 de 2022, el Poder Ejecutivo Nacional decidió, violentando sus propios decires, que sería por única vez, 25. Y a pesar de los perjuicios utzu preseñalados, ocasionados a sectores populares y en la cadena sojera, expresado por la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, AXOJA, a través de un comunicado firmado por su consejo directivo, reeditaron, para el mes de diciembre del corriente año, la medida de Marras. 25. Para ello, y dado el tiempo transcurrido desde septiembre de 2022, reconoce un valor por dólar de 230 pesos y, complementariamente, baja las retenciones del 33% al 31% para los derivados, aceites y harinas del poroto de soja. 26. Naturalmente, para poder operativizarlo rápidamente, acepta la registración contable en el Banco Central de la República Argentina, como una especie de deuda, si bien se emiten los pesos correspondientes, hacia los exportadores, a partir de mecanismos definidos como prefinanciación y anticipo de liquidaciones de exportaciones. 27. De esta forma, la historia se repite dos veces, ambas como tragedia. 28. Revaluar el dólar con respecto al peso y disminuir los derechos de exportación, en algunos productos alimenticios, imitando las decisiones tomadas por la administración, cambiemos, al inicio de su gestión, 28. Atenta directamente contra el poder adquisitivo de los ingresos populares, dado que aumenta el sesgo de comercialización del producto hacia el mercado externo, ya que, a mismo precio en dólares, 29. Se reciben más pesos obligando al cliente interno, que abona en moneda doméstica, a equiparar la situación, ofertando un mayor precio de compra si desea hacerse del bien y no padecer desabastecimiento. 29. Y también porque la disminución de retenciones incrementa proporcionalmente el precio en el mercado interno, elevando el margen empresarial. A su vez, como ya fuera reconocido por los diversos eslabones que integran la cadena de valor, presentan un cúmulo de distorsiones. 30. El sector ganador abusa de su posición particular, en contra de los intereses de aquellos que utilizan la oleaginosa y sus derivados como insumo. 31. Este juego ha generado resistencias por doquier, llegando incluso al pedido de revisión de la medida por parte de organizaciones gremiales empresarias. 32. Cabe aclarar que los incentivos dispares, y un tipo de cambio diferencial lo es, son una herramienta normalmente utilizada por los países del ORBE y están justificados desde la disciplina siempre y cuando se beneficie el interés general y las distintas productividades intersectoriales lo ameriten. 33. En este caso, es exactamente al revés. Prevalece únicamente el interés particular de un sector y el análisis beneficio-costo aplicado a la soja no lo justifica. 34. Por lo tanto, la falta de un adecuado discernimiento detrás de la propuesta dólar-soja se transforma en un leading case que demuestra fehacientemente que los que debían gobernar para todos concluyen haciéndolo para las singularidades, 35. Tal cual las cosmovisiones postmodernas distinguen como aceptables para la administración de la cosa pública. 35. Los padeceres generales y los beneficios individuales en el último octenio determinan un estilo que es indispensable trocar por otro que tenga como eje resolutivo 36. Para ello, lo que la hora demanda hoy más que nunca es la mancomunión de toda la dirigencia empresarial, sindical, religiosa, política y social, 36. Tal cual fuera expresado en bases para un parte 1 y parte 2, en pos de la búsqueda de los indispensables equilibrios macroeconómicos, superávit fiscal primario y un robusto saldo de la balanza comercial, 37. Que en conjunto con el necesario magno acuerdo social, permitan poner en valor los vectores de competitividad, alimentos y energía de la economía, 37. Sentando las bases de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. 37. Sentando las bases de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con el modelo de desarrollo económico permanente.